Bienvenidos a BJM Music TV, soy Marilyn y estamos con un nuevo video para conocer un poco más a nuestros artistas favoritos y esta vez venimos con lo que no sabías de Daleks Pedro David D'Alessio Torres, más conocido en el mundo artístico como Daleks Nació un 7 de octubre de 1990 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos Cantante y compositor de música urbana estadounidense, nacionalizado puertorriqueño Comenzó su carrera en la industria musical como parte del dúo Yaima y Daleks en 2014 Debutando ese mismo año en el sencillo Aquellos Tiempos Tema que inmediatamente los colocó en el top de los nuevos talentos de la música urbana En el transcurso de su corta carrera, Daleks ha conseguido consolidarse como uno de los nuevos grandes artistas de la escena Colaborando actualmente con reconocidos artistas como Goscuyuela, Farruko, Nicky Jam, Alex Rose, Sech, entre muchos otros Daleks fue criado en el municipio Juana Díaz, Puerto Rico, en el seno de una familia de clase media Los padres de este joven cantante se divorciaron cuando tenía 11 años Esto lo llevó a trasladarse a Allentown, Pensilvania, Estados Unidos En donde estuvo viviendo por un año aproximadamente y durante su estadía en ese país comenzó su gusto hacia la música Cuando cumplió los 12 años decidió mudarse nuevamente a Puerto Rico Esto debido a que en Estados Unidos no le fue de todo bien Premio Juventud, yo siempre lo veía desde el televisor de mi casa Y ahora estar aquí es como un sueño hecho realidad Cuando tenía 18 años este puertorriqueño empezó a escribir sus primeras canciones Inspiradas en sus propias vivencias a la vez que estudiaba como barbero Una vez que culminó con sus estudios Emprendió su camino hacia Estados Unidos Específicamente a Orlando, Florida En busca de lo que se convirtió en su gran pasión La música Ya establecido y trabajando en la peluquería marquesina Barbershop Conoció a David Torres Quien era dueño de la compañía disquera Anakim Que antes de haber cambiado de nombre Fueron los encargados de firmar con Daddy Yankee y Nicky Jam Estamos aquí con el Felt Shop Vamos para los ensayos de Premio Juventud Mi primera vez aquí ¿Es tu primera conmigo? Mi primera vez, chico Este sello discográfico no dudó del talento que tenía Daleks Por lo que decidió brindarle una oportunidad Y así comenzaron a trabajar en lo que sería su carrera como cantante Poco después, comenzó a trabajar con el nuevo integrante de la disquera Juan Rodríguez, conocido artísticamente como Jaima En ese entonces, los dos artistas eran buenos amigos Pues se habían conocido de manera fortuita Hace más de cinco años Mientras disfrutaban de unas vacaciones Firmado el contrato Los dos artistas comenzaron a ensayar Para lo que sería el lanzamiento de sus carreras como solistas Sin embargo, al poco tiempo La disquera les planteó lanzarlos como dúo Pues habían observado como sus voces y estilo musical se complementaban Tras ser formalizada su unión como artistas Jaima y Daleks debutó en 2014 con el sencillo Aquellos Tiempos Tema que se convirtió en tendencia rápidamente Y los colocó en el top de los nuevos talentos del género urbano Poco tiempo después de su publicación El tema logró posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales Obteniendo más de 100.000 reproducciones y 80.000 descargas Tras la disolución del dúo en 2016 Daleks se lanzó como solista en agosto de 2017 Con el sencillo Mi Cama Tema que muestra el nuevo estilo del artista Y la madurez profesional que ha adquirido con el paso de los años En poco tiempo la canción se convirtió en tendencia En varios países de América Latina Consolidando así la imagen del artista Como uno de los nuevos exponentes del género El éxito de este tema debut fue superado rápidamente Por sus siguientes trabajos Los sencillos Indomable y Rockstar junto a Justin Killers El siguiente año siguió cosechando éxitos Con el app License to Travel Trabajo que incluyó los sencillos Psycho Puesto pa'l millón No confías Exótico Afortunada Y el tema inédito Antes que te vayan Puesto pa'l millón Puesto pa'l millón Regresó con el app de colaboraciones La Nueva Ola El cual incluyó varias colaboraciones con Dímelo Flow Como pa' mí junto a Rafa Pavón Vuelva a ver con Liano Y por ti con Rao Alejandro Bebé yo te encontré cuando estaba perdida Pensaste que era un juego cuando te decía En lo corrido del 2019 El artista ha conseguido mantenerse vigente en la escena musical urbana Con el lanzamiento de dos sencillos Y ahora con Randy Nota Loca y DNA Llamé pa' verte con Bárbara Dosa Hoy contesto el teléfono porque estudia de suerte Recientemente lanzó su primer álbum como solista Titulado Clímax En este aparecen los temas Hola, Sola, Se te olvidó Y las colaboraciones Cuaderno Junto a Sech, Lenita Bares, Faith y Rafa Pavón Así como los remix de Pa' mí Y vuelve a ver En los que participaron Kazoo Lenita Bares, Liano y Justin Quiles La carrera musical de Dalex Estuvo influenciada por diferentes artistas Con quienes soñó compartir escenarios En algún momento Entre los que se puede mencionar Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón Y Wisin y Yandel Dalex descubrió una nueva faceta La del modelaje Por eso incursionó en ese mundo Y ha sabido sacarle todo el mejor provecho posible Por otro lado, Dalex invierte la mayor parte de su tiempo En prepararse para sus giras Presentaciones e ir al estudio a grabar nuevos temas Actividades que disfruta al máximo Puesto que hace lo que ama Baby Dime si andas con ese bobo, anda sola Yo en el Mercedes Te tienen el coro ya Si un día de esto Baby, a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido Yo te lo recuerdo Como te lo hacía Bueno mi gente de BJM Music TV Esto es todo por hoy Déjame saber tu opinión En la parte de los comentarios De este video Mi gente 5 millones de views De verdad que estoy súper agradecido Con ustedes y con Dios Primero que nada Gracias por hacer de cuadernos Su tema favorito De mi disco Climax Y esperen mucha más música Porque hay música refrescante bebé El de tromano Comenzoro La lavora De chocolate La lavora ¡V смер in un bear drew! La lavora ¡Sejneros tropa! El de france Yo tambien Yo también Me acabo de caer Aquí ahora mismo La chertiza está bien reforzadoso No, es el hotel y tuyo Aquí en el mercado, el talc Papi, aquí en el mercado Trompimos ¡Suscríbete al canal!